Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno y hoy vamos a hablar de la gripe, de la gripe que se ha presentado de manera adelantada y de un cuadro que tiene características muy similares al COVID. Lo hemos invitado al doctor Miguel Díaz, director del Rawson. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Doctor, se adelantó la gripe, ¿qué se está observando? Bueno, sí, en todo el mundo hay una circulación adelantada del virus influenza, el productor de la gripe. Tanto influenza A como influenza B, pero fundamentalmente influenza A en su variante H2N3 y que Argentina en este momento está con una circulación más precoz que otros años y fundamentalmente esta variante. Y esto tiene que ver con dos situaciones muy particulares. Primero que SARS-CoV-2, el productor de la COVID, desplazó a los otros virus. Y en segundo lugar, con las medidas de restricción y preventivas que se han estado desarrollando a lo largo de estos dos años. Ahora, doctor, los síntomas son muy parecidos a los del COVID. La gente por ahí se alarma, se testea y da negativo. Exactamente, comparten la misma forma de transmisión, las mismas manifestaciones clínicas y también la misma forma de prevención. Por eso es tan importante hablar de gripe en este momento, hablar de influenza, porque comparten todas estas situaciones. Entonces es muy difícil diferenciar el virus de la gripe, el virus influenza de COVID. Y es muy difícil también diferenciar muchas veces este virus de otros virus respiratorios. Por eso hay una vigilancia integrada en todo el país de estos virus. Las personas dicen que se presenta con casos de fiebre muy alta, sobre todo en niños y adolescentes. Sí, en realidad la fiebre puede o no puede estar. Digamos, lo característico de la gripe es el comienzo repentino, brusco del cuadro. Ya sea con o sin fiebre, con dolor de garganta, con malestar general, a veces con congestión nasal, con mucho dolor de cuerpo, mucho decaimiento. Pero la fiebre puede o no puede estar. Por ahí no hay que minimizar cuadros sin fiebre que tengan clínicas respiratorias. Doctor, ¿y cuál es el protocolo que usted le aconsejaría a la gente seguir? Ante la duda, si es COVID o gripe. Hay una cuestión muy particular que es que tanto virus influenza, es decir, el productor de la gripe, como COVID, como otros virus respiratorios, afectan con enfermedad más grave a personas que tienen algunas condiciones preexistentes, ya sea edades extremas de la vida o patologías que pueden complicar con estos virus, ¿no? Como es diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, inmunodepresión, obesidad, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica. Bueno, son todas condiciones que hacen que estos virus puedan afectar en forma más grave a estas personas. Entonces, todas aquellas personas que tengan más de 65 años o que sean menores de 3 años y con estas patologías que acabo de nombrar, están en mayor riesgo. Por lo tanto, estas personas ante síntomas respiratorios deben ocurrir a su médico o a su centro de salud correspondiente, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de que a la persona le falte la tercera dosis y quiera vacunarse contra la gripe cuando estén las vacunas? En realidad no hay problema en administrar las vacunas juntas. El año pasado se tomó la conducta de vacunar, esperar 10 días, 2 semanas para la vacunación entre vacuna y vacuna, pero ya hay muchos trabajos que hablan que la administración de las dos vacunas juntas no causaría ningún problema de manera que no hay ningún inconveniente.